1, tomando la pala. 1, tomando la pala. 3, 2, 3, 2. Diga cortito y rápido. Eso, bien. Va, 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 va. Nueva mano, nueva. 2, 3, 2, 3, bien. Viene la altura volante a los lados, dale. Bien, bien. Tomando la pala. Ahí, suave. 2, 1, 2. Presioname la pierna. 3, bienes tornado. Bina la bola. Bina la bola.